Bienvenidos al Quinto Regional de Danza Bailarín de mi Tierra, organizado por la Corporación Escuela de Danza Calarca, con el apoyo del Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación 2020, Casa de Eventos Praga, Praga Store, Construinversiones, Soltec, Productos Alimenticios Amaltea, Batidos Queberraquera, José Rivera, Café y Cocina. Nuestros jurados, jurados nacionales, Oscar Mosquera, Robert López, jurados internacionales, Diego Fernando Giraldo, José Alberto Vuelvas, Ana Lisset López Rodríguez. Quinto Regional de Danza Bailarín de mi Tierra, Primera Gala. ¡Bienvenidos! Hola amigos, muy buenas noches. Hoy es un día muy especial. Hoy damos inicio al Quinto Regional de Danza Bailarín de mi Tierra. Primero queremos agradecer al Ministerio de Cultura y a todas las entidades que nos patrocinaron este gran evento en forma virtual. A los bailarines, directores, escuelas, academias que confiaron en la Escuela de Danza de Calarca, muchas gracias por quedar en nosotros. Solamente resta decir bienvenidos y disfruten este Quinto Regional de Danza Bailarín de mi Tierra. Listo, chicos, vamos a aprender el paso. Entonces voy a marcar brazo, cordebra que marca, miro, sale bracito, apoyo, mirada, mano y me paro. Listo, cinco, seis, siete y uno, dos, tres y cuatro, cinco, seis. Hasta ahí, bien. Va, de nuevo. Listo. Listo. Gracias por ver el video. 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 ¡Mapá! ¿Qué pasó? Estilita para el bailarín de mi tierra. Bailarines con el brazo. Esta es una invitación para que participen del quinto regional de danza Bailarín de mi tierra. Poder alinear mi tierra. Poder alinear mi tierra. ¡Mapá! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Buenos días, mi nombre es Sofía Bolaños Tálaga, tengo 10 años, voy a participar en el concurso bailarín de mi tierra, representando la Casa de la Cultura de Calarca en la categoría infantil. Voy a bailar una carranga llamada la gallina maicera. Mi gallina zarabiaba, hace días puso un huevito y del huevito nacieron dos pollitos chiquiticos. Mi gallina zarabiaba, hace días puso un huevito y del huevito nacieron dos pollitos chiquiticos que le decían... Pío, pío, mamita. Pío, 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 mamá. Pío, 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 mamita. Pío, 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 mamá. Pío Pau, Pío Pau Pío Pau, Pío Pau Con el correo de los días Un pollito fue pollita Y el pollito compañero completó la parejita Y con el correr de los días, un pollito fue pollita Y el pollito compañero completó la parejita Y él le decía Pío, pío, hermanita Pío, 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 hermana Pío, 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 hermanita Pío, 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 hermana Pío, 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 pío La pareja fue creciendo y un día desde mi balcón Vi a la pollita hecha polla y al pollito un volantón La pareja fue creciendo y un día desde mi balcón Y a la pollita hecha polla y al pollito un volantón Mi coco embriaga Pío, 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 pío Pío, pío, pío Pío, 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 pío La polla se hizo gallina cuando comenzó a poner Y el volantón es el gallo que canta al amanecer La polla se hizo gallina cuando comenzó a poner Y el volantón es el gallo que canta al amanecer Y así me canta La cinco La seis Que la cinco Que la seis La cinco, la seis La cinco, la seis La cinco, cinco, seis La cinco, la seis La cinco, la seis La cinco, la seis Corporancia Calarca en la categoría infantil participa con Ana Sofía Salazar Barabona su maestro Juan Sebastián Benítez Amador Siete años de un día más inicio a los que se decía barré muy bien pulo y en cero, lavo y saco brillo Terminé, ¿qué hora es? Siete con dieciséis ¿Y dónde iré? Otra vez dos o tres o en mi galería algo pintaré Guitarra, tocote, corneo, ya no sé ¿Yo cuándo empezaré a vivir? Rompe cabezas, dardos y hacer galletas Papel maché, ballet y algo de ajedrez Alfarería, ventriloquia y velas Estirar, dibujar, o trepar, o coser Los libros revelé, si al rato hay que pasar y pintar algo más Encontraré un lugar Y mi cabello a cepillar y a cepillar Pero al final siempre vuelvo aquí Yo me pregunto, pregunto, pregunto Que cuando empezaré a vivir Las luces que deseo contemplar Cada año en mi cumpleaños están De dónde son Ahí quiero ir Quizá hoy mi madre Me permita ya salir Del municipio de Río Frío Ángeli Caralalí Guerrero Ellos nos traen una muestra de danza urbana Su maestro, Óscar Arboleda Bailando así Gregoroguer ¡Gracias! 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 Continuamos con Isabela Chávez Román, ella es de Corpo Danza Calarca. Su maestro, Juan Carlos Cantiva Rivera. ¡Gracias! Integrador de Aerıladas ¡Suscríbete! 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 La siguiente participante de la categoría infantil viene de la institución educativa Román María Valencia. Ella es María José Beltrán Benítez, su maestro Sebastián Benítez Amador. Nos escapamos y no nos podrán quemar Novedad La querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, 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 tumba Porque salía de noche, por cómo se vestía Porque fumaba hierba y a nadie obedecía Porque tomaba trago, bailaba todo el día Por puta, por monja, por fea, bandida Mamá a mí me decían la bruja Mamá a mí me decían la bruja Mamá a mí me decían la bruja ¡Banola, batumba! Mamá mi me decían la bruna, panola batumba, mamá mi me decían la bruna, panola batumba. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía. Porque tomaba trago, bailaba todo el día Por punta, por monja, por fea bandida Cierra el primer grupo de la categoría infantil Maía Alejandra Suárez Zamudio Ella es de Corpo Danza Calarca Su maestro John Alexander López Música 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 Primera ronda clasificatoria Iniciamos con la categoría élite Nuestra primera participante Sofía Tavares Tavares Ella es de la compañía en movimiento Dance Place De la ciudad de Armenia Su maestro Mauricio Andrés León Música 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 Academia Estadis Revolución, Gilbert Giovanni Echeverry Carrero. Agila, agila, no vi yo por las huellas carreteras. Ponerle amor al camino y olvidé de un comedero. Viene el villano, papá. Viene el villano, papá. Viene el villano de ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Ella es de la Casa de la Cultura de Calarca Su maestro, José Alberto Monroy Sánchez Buenas tardes, mi nombre es Nicolsa Enlizuárez García Tengo 16 años y estaré en el concurso Bailarín de mi tierra representando a la Casa de la Cultura de Calarca En la categoría Élite Con un baile de la costa que se llama La Chambaculera Que te vuelve loco la Chambaculera Que aquí tú te vas, tú aquí no te quedas Que te vuelve loco la Chambaculera La Chambaculera y la de Cartagena Te lavan la cara y con agua y panela La Chambaculera y la de Cartagena Te lavan la cara y con agua y panela Que aquí tú te vas, tú aquí no te quedas Que te vuelve loco la Chambaculera Que aquí tú te vas, tú aquí no te quedas La chamba culera y la de Barranquilla, se lavan la cara y menos la semilla La chamba culera y la de Barranquilla, se lavan la cara y menos la semilla Si aquí tú te vas, aquí no te quedas Si te vuelve loco la chamba culera, si aquí tú te vas, aquí no te quedas Si te vuelve loco la chamba culera, si aquí tú te vas, aquí no te quedas Si te vuelve loco la chamba culera, si aquí tú te vas, aquí no te quedas Si te vuelve loco la chamba culera Si aquí tú te vas, aquí no te quedas Si te vuelve loco la chamba culera, si aquí tú te vas, aquí no te quedas Si te vuelve loco la chamba culera, si te vuelve loco la chamba culera Si te vuelve loco la chamba culera, si aquí tú te vas, aquí no te quedas Si te vuelve loco la chamba culera, si aquí tú te vas, aquí no te quedas Si te vuelve loco la chamba culera La chamba culera, la chamba culera, si aquí tú te vas, aquí no te quedas Si te vuelve loco la chamba culera Si aquí tú te vas, aquí no te quedas Si te vuelve loco la chamba culera De la chamba culera mayor, Arsenia Jastrilla Eric Clavijo Hernández viene del grupo artístico y cultural Fire Dance Claudio Hernández viene del grupo artístico y cultural specialize en Barnesavana ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.